Si tú quieres puedes decir que no quieres más de mí Pero si algo pasa en ti que no puedes destruir Déjate llevar, yo te puedo amar Si te pierdes entre tus pies y piensas en lo que sé Aquí hoy yo te esperaré con besos entrete Déjate llevar No te pierdes, no te pierdes 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 No te pierdes, no te pierdes